¡Hola amigos de YouTube! Yo soy Josué Montoya, el cocinero bombero. Hoy día no vengo a hacer una receta, vengo a hacer un pequeño tour de mi cocina. A pedido de un gran amigo, Fernando Yantón Morales, vamos a empezar. ¿Ves conmigo? A este lado. A este lado tengo rojos para las sopas, puentes para los ceviches, a su lado. A este lado el repostero. A este lado. Tengo un tono donde están todas las especies. El chulo, la pimienta, la canela, el clavo. Están las pasas, las picadas, las nueces. Y lo pasamos, acá tenemos unos frascitos, bien frascitos para vinagreta y unas ollitas de cerámica. A este lado de acá, tenemos unos vasos que son puros vasos. Vasos. Tazas. Rascos. Tazas. 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 Ahora pasamos a este lado Aquí tenemos Cortacitas Copas Una lecherita Igual acá arriba Tenemos un poquito de taza De tazas de té Con su lecherita Ven amigos Este lado de acá Tenemos la licorera Las copas Esto para los hot cakes Para los bocaditos Este lado tenemos Jarritas Vasos Tazas Arriba Más jarritos Más tazas Teteritas Lecheras Amigos Aquí está el microondas Y aquí pasamos Para el otro lado Bueno amigos Vienenル Aquí salieron el café Y rape Salimos aquí abajo Y tenemos理 El diario Divierta Sabes La soya Aquí Entrando A este lado, abajo de la basura, tenemos el depósito para la basura y los útiles de limpieza, utensilios de limpieza. Bueno amigos, a este lado tenemos los frascos que tienen fideos, palomitas de maíz, tiene sal, tenemos las ollas, hay ollas grandes, las verduras. A este lado, acá tengo todo lo que son utensilios para la repostería, las bolsitas para comprar al mercado, el cocinizo, siempre me acompaño. Y acá, una basquilla, fuentes, platos, las utilizo mayormente para las reuniones familiares, jarro, depósito para azúcar, arroz. A este lado, acá tenemos el frigider, el frigidercito y una mesita a la hormonadita con unos caramelitos. Arroz, 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 arroz. y me acompaña acá mi linda nietecita que siempre nunca, siempre está la mía bueno, miñitos todo lo que tengo en mí bueno, Fernando espero que te haya gustado mi cocina bueno, amigos ustedes ven mi cocina se encuentra así limpia y organizada gracias a mi esposa que siempre la mantiene así bien cuidadita bueno, Fernando espero que te haya gustado mi cocina ¿lo ves? todo, todo lo preparo toda mi receta la preparo aquí en mi cocina como tengo restaurante bueno, amigos espero que mi video les haya gustado no se olviden de suscribirse a mi canal tocar la campanita y déjame un like adiós